Bueno, y para todos los amantes del arte, hoy me encuentro con el maestro Olmer Rojas. Cuéntenos a todos y a los televidentes que nos están viendo en este momento, usted por qué es una persona tan reconocida en la ciudad de Ibagué. Pues Luisa, yo pienso que ha sido el trabajo constante, el trabajo permanente, el estar siempre proponiendo y estar siempre en busca de una meta y en especial de los logros que día a día nos proponemos. En el caso mío, las esculturas del Parque de la Música, que fue un reto en su momento, los murales del Palacio de Justicia, obras regionales también como el Bolívar Ecuestra del Espinal, los monumentos que hay en Chaparrala, la Sombrerera, los Presidentes, en Ataco también la obra escultórica Raíces por la Paz. Y en sí, toda esa actividad que es consecuente de este proceso artístico, de este quehacer artístico y este oficio que implica que uno esté siempre latente en el entorno de nuestra ciudad, en el entorno regional y a nivel nacional también, con la participación y las posibilidades que he tenido de lograr llevar mi obra al exterior también. Gracias a todas estas obras que son muy influyentes, tanto en el entorno artístico como en el social, tenemos claro que usted va a ser invitado a una exposición colectiva. Cuéntenos sobre esta exposición. Sí, a raíz del tema de la pandemia, del confinamiento, recibí una invitación de varios artistas extranjeros en especial, una artista argentina y una artista peruana, para lograr hacer parte de un grupo que se llama Territorios Simultáneos. Y de allí ha nacido una serie de participaciones e invitaciones a través de todo el colectivo, porque allí hay artistas chilenos, hay artistas que están radicados en Estados Unidos. Y este cruce de información se ha dado para lograr participar en varias actividades, dentro de ellas la Bienal de Beijing, lograr enviar la propuesta para participar allí. Pero en la que estoy siendo seleccionado es una invitación paralela a esta actividad de Beijing, a los Juegos Olímpicos en China. Y allí están rescatando todo este tema cultural a través de una agremiación asiática que me hizo la invitación para participar y en la cual fui afortunado en salir seleccionado para participar en esta exposición. Bueno, con esta exposición que te sitúa como un artista de talla internacional, quisiera que nos cuente qué quiere transmitir con su exposición, qué nombre recibe y de qué obras de arte está conformada. Sí, mi último trabajo pictórico lo estoy enfocando dentro de una temática que se titula Crisálidas. En esta temática estoy realizando una serie de pinturas, la mayoría, y también un proceso de esculturas, donde el tema principal o el enfoque principal de esta temática es una especie de invitación a una introspección del individuo y de que tanto el ser humano como la sociedad en sí replantemos esta posibilidad de cambiar muchas cosas y problemáticas que hay en nuestro entorno en todas las facetas, en lo ambiental, en lo espiritual, en lo social, en lo cultural. Bueno, maestro, para nosotros es un honor tenerlo en nuestras cámaras. Muchas gracias por abrir este espacio y por contarle a todos los tenevidentes sobre esta importante exposición. Bueno, Luisa, muchas gracias. Igual, un abrazo fraterno, mucha energía para todos y que este año, 2022, sea un año totalmente diferente y renovador para toda la comunidad en general.